Y la tonira Ah, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo Ah, traen a Twitch Ah, tú me aventaste a su mamá Se tupó en la cabeza y cayó acá Cuidado, cuidado Falta uno, locos Ah, yo me voy a poner acá Ni me acabo, yo Falta uno ahí, falta uno ahí No, no van a entrar por aquí creo Los voy a buscar con él ¿Quién es su madre? ¿Quién está matando? ¿Quién está matando el oreja? Se las clavé, se las clavé ¿Quién está matando el oreja? 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 No, ya está matando el oreja Están con yokai mucio, mucio están con yokai Busca la violeta de yokai en el cielo En el otro cuarto, ahí enfrente No, a tu chico En el cielo Madre mía En ese cuarto está Este pinche bucio le estoy diciendo dónde Y se voltea todavía al lado contrario Casi ¡Gue! Esta no la grabes ...del mucio Tenemos que sacar esta, tenemos que sacar esta No, no la grabes esta que la vamos a perder Es que no me ha gustado la de movimiento naranja, güey Por eso... ¡Movimiento naranja! ¡Movimiento naranja! ¡Movimiento naranja! ¡Movimiento naranja! ¡Movimiento naranja! ¡Movimiento naranja! Ya Pero... pero no causa el mismo efecto si la cantas rápido, güey Sí, güey, tiene que llevar el ritmo Pues cántala tú con ritmo si quieres, puñito No me late, güey Busca la posición de contenedor... Es del pan No, no, no es del PRI No puedo cantarse más, es un pecado Pecado político Están arriba, Tayota Mira, nos hubiéramos traído... ¿A quién? ¿A Fius? No... ¿Cómo se llama? El que avienta las de racina Fius Andale El contenedor de riesgo biológico ¡Claymore! ¡Buenos! ¡Vamos! 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 El comité Y se va a ir Voy a droner, cóbrame Se compita, ¿quién hizo esta mamá? Hay uno, eh Mamá, quiere estar pegada Si, güey, está ahí Aguas porque también está Se llama el Vigil, güey, pero no lo veo Está acostada, eh Ay, le está pelota de ventana en el otro, güey Ah, le di así, güey, pero... No Hay un C4, güey, hay un C4, güey De nadie, de nadie, de nadie No, 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 no No, 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 no Ahí está el DOC, güey Ahí está el DOC y este... ¿Y quién hay trazos? ¿Nadie, güey? Hay un C4, güey Mame, güey Del lado de la ventana izquierda, güey Se ven unas escaleras ahí, oye Sí, güey No tenemos granadas No, güey, se es un pato, güey Pues tú tienes granadas, puñetas Tú lanzas granadas, ¿qué? C4 Se ha permitido Se ha permitido Se ha permitido Isla De nadie ¿Ya? Cuando algo Sabía ¿…? Se mamo esta madre wey, esta atrás Laela esta hasta allá atrás wey Por atrás Se mamo el wey Que pedo hijo de almercio wey, no estaba pescada Me tardí, ay no se va a hacer arriba No esta el doc wey, no se va a hacer este wey La pinche mercy Súmate wey Ya estaba perdida, ya quedan 5 segundos Si wey, pero si matabas al doc, laela no estaba ahí wey, estaba hasta allá atrás Estaba allá, no la estas viendo, la pinche repetición Que no estaba Es que deliria, tuve la culpa putonesia de mirar a alguien de la ventana Si puto de ella se mamo wey Salió la de la vieja Te ibas a llegar por atrás wey, te mataron entrando wey No tienes derecho de hablar wey Pues si wey, pero no, me quedé viendo el cine en frente de la ventana wey En frente de todos Aquí está wey, hice lo mismo wey La vieja salió y le metió en el corte No, que yo no hice eso Wey, estaba sufriendo de frente wey, como no lo vamos a ver Pues alcanzó a salir en cuanto salió wey Cuando estaba tratando por la ventana, tiró el estopetazo Corre Ahí no pongan eh, aquí Aquí no pongan, aquí no pongan Aonde? Ahí no, ahí no metan Ahí no pongan nada 10 segundos y contando Faltan 5 segundos Precuro que no me lo perdona Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa Dispositivo listo, vigilan la puerta Estoy estregando la brata Se quejone wey Están aquí wey Uy, casi me aplicaba la misma wey, casi, casi, pero igual le di wey Está neta no por el mismo lado Ahí está, ahí está, ahí está No 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 Por atrás y por atrás nos llegan entonces Ahí escudo No 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 Eh, bien. Madre esa. Madre esa. Ya, ya se ha desconectado el otro puñetas. Bien. Eh, el vato ese. Se va con otro otro. Quieren que envíe al... ...yokai con ustedes. Envíalo, güey, no, no. No, pues ya lo destruyeron. No mames, güey. Por peor... Ponerme a ver el pinche drone. Me mató ese puñeta, güey. Pinche puñeta. Sí, mamó. Es el... Es el Capcan, güey. Está en la ventana de donde estaba yo. No salgan. Ya me lo fusilé, loco. No salgan. No salgan, güey. No salgan, no salgan. ¿En el camino? No salgan. No salgan. No salgan, güey. No salgan, güey. No va a entrar ya. No, pues si es ganada, güey, si no entra. ¡No! ¡Listas las agujas! ¡Mercury, güey! Dije que estaba tocadísima. Yo ni la toco, güey, no, güey. Anda, cachese, güey. Soy el mejor. O sea, no son nada, loco. Cuatro contra cuatro, bueno, está bien. No, ¿que era Capcan? Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. ¿Limo pa' qué? ¿Limo pa' qué? ¿Qué dijo el pinche de este que era Capcan, güey, no? No, deje este. ¡Las, güey! ¡Las, güey! Ah, es que la otra vez traen un rifle también. Y quédate y cayote, ya no marques. ¿Dónde la camarita? ¿Dónde la camarita? ¿Dónde la camarita? Mi móvil está marcado. ¿Abra, güey? ¿Es arriba o qué? Voy a checar arriba. Dronea, güey, dronea. ¡No! Falle el drone, ¡no! Pinche muncio se pone a dronear alas desde la puerta como el de Loria. De Loria, no. No, en las que las no sucedieron. Están de este lado, eh. Tengo uno de este lado. Ahí es que no sé si romperé esa ventana, güey. No hay nadie adentro, güey. No hay nadie adentro, güey. ¿Hay nadie adentro? No, güey. No hay nadie adentro, güey. De esta, güey. No hay nadie adentro, güey. No, güey. Esa mamá gane ¿Y esto no hay nadie adentro? ¿Qué tío? ¡Reviveme tu pinche! ¡Mustio regresa! ¡Bájate! ¡Reviveme! ¿Aquí en la entrada están en el pasillo? ¡No! 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 ¡Ya veo! ¡Ah! Casi me matan weón! Seréptimo... Vemos on Siles... Segunda plata Veremos on Siles... Segunda plata ¡Sísimas! Ha dormí nada ¿No? ¡No si, no! ¡Es que mamá ?! Tet paso es destruir mi drone No, no, no El reclзя está ahí adentro weón Allá adentro Desactivando la electrónica Recargando Bloqueando disfraz Oh, ese güey ¿Qué pedo, güey? Se mamó, güey No, si estaba yo cubierto con la pared, güey Ese güey me disparó en la cabezota Bien, güey Puñetas se atravesó, güey Cuando se paró asomó la puta chompa No, güey, sigue No, güey, sigue Ahí, de ahí no se mueve Ahí está, de ahí, Lloria Si le llegas por atrás No, no, está viendo así, está viendo así Está viendo así a ti Ya, ya, se volteó, ya, se volteó Se volteó Buenas, güey Escóndete, güey, aquí detrás del... De la de esa, güey Va a entrar, va a entrar, el otro, va a entrar El otro Escóndete, güey, tú escóndete 5 segundos Equipo de menudo eliminado por los atacantes Le di en la cabeza, era para que se muriera el putazo, ¿no? No, también Si Trae casco, güey Sigue Lí heart Nivel 3, güey li actually Brious Grious Grcence Quince Bill Ber Employee Los anda cargando, con 7 kilo Bueno, eh Mira pues es que se ven Activo los chatbots a este vato Tengo, ¿cómo se llama esa madre? Que dispara y apunta solo En el line quote Voy a darle line quote Traigo esa madre No se le hagan Tuve que entrar y salir dos veces para saber dónde estábamos Ya no me voy a poner donde mismo porque ya van a saber dónde va a estar Ahora wean El deliriano eligió Voy a relajarme y dejar que yo Kai lo haga todo Listo para agujerearles el trasero Van a entrar por arriba wey Por donde estoy yo Marque uno Mira ahí tienes uno Kai Kai Si 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 pero no sé a dónde esté viendo el wey Salió 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 Hay uno por aquí En las escaleras que hay aquí No No Y acá No 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 ¡Tocinas listas! ¡Ya verás cómo arde! Le dio una nalgada a la vieja ¡Bien! ¡Listas las agujas! ¡Madres que puta! ¡Haz un ungido! ¡Ven acá! ¡Solo está vivo! ¡Mate! 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 ¡Buena, güey! ¡Le dimos la vuelta! ¡Está padre, güey! ¡Eh, pues el Merced, tío! ¡El aimbot, güey! ¡Puena, man! ¡El aimbot! ¡El wallhack! ¡La viva infinita! ¿Viste cómo maté al de la ventana? ¡No, güey! ¡Apenas se asomó y ya le estaba disparando, güey! ¡Yo el que maté, güey! ¡Y le voló la cabeza! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Lo fui siguiendo con las balas mientras caía, güey! ¡No tenía oportunidad, el desgraciado! ¡Y luego el da... Normalmente lo que se perdió el Killer Pollo Sí, se perdió una remuneración ¡Qué bueno que se fue! ¡Pero se fue!